Está en línea a esta hora Claudio Caputo, presidente del Colegio de Escribanos. ¿Por qué quiero hablar con él? Porque se ha confirmado que se van a regularizar unos 200 barrios privados en la provincia de Buenos Aires, que contemplan más o menos 100.000 lotes, y podrán ser escriturados en una resolución que facilita eso, y no es menor. Pero además porque se conoció la estadística de la venta de propiedades en la ciudad y la caída que ha registrado en mayo, de más del 34%, aunque con algún repunta respecto a abril, que veremos si es un quiebre o no en la tendencia, de casi el 15%. Claudio, ¿cómo le va? Paulino Rodríguez, ¿cómo está? Buen día. Paulino, ¿cómo estás vos? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atenderme. Empiezo por lo segundo y después voy a lo primero. ¿Hay un quiebre de tendencia con las datos que ustedes dieron de mayo respecto a lo que venía ocurriendo o no? Sí, claramente. A ver, es absolutamente simple y lógico. Las estadísticas, ya le hemos hablado varias veces, Paulino, las estadísticas interanuales son imprescindibles a los fines de elaboración de tendencias, curvas, análisis científicos, académicos, pero adolecen de los vaivenes, de los ciclos a los que nuestro querido país nos somete, con lo cual, todo interanual, comparado con el periodo, aún la cola del auge de los créditos hipotecarios, inexorablemente tiene que ser con caídas. Sin embargo, como vos bien dijiste, si comparamos el mensual, hay en la última estadística una evolución del 15% de mayor actividad con relación al mes pasado. Eso podría estar, y en nuestra interpretación, demostrarnos que la caída cayó, paró, y que estamos entrando en una meseta de un muy leve y muy limitado, diría yo, pero repuntamiento. ¿Por qué leve y limitado? Porque, por supuesto, estamos hablando de aquellas operaciones y aquellos segmentos y target. O sea que prácticamente sin crédito hipotecario. Es muy difícil que el mercado, sí. Bueno, pero de todas maneras, de todas maneras es un aliciente, dejar de caer siempre es un aliciente. ¿Bajaron mucho los precios? Relativamente, relativamente. O sea, hay más compras de oportunidad que otra cosa, imagino, y también fruto de la necesidad del vendedor. Se da esa combinación. El mercado sigue muy confuso porque hoy para encontrar un promedio de valor mercado no existe tal, sino que te encontrás con diferentes situaciones de necesidad de vendedores. Aquel que puede defender más su producto, tiene más chance de aguantar, el que tiene necesidad de vender, de repente estamos hablando de un promedio generalizado 25 o 30% menor que el año pasado, ¿no? En dos dólares. Sí, claro, correcto. Que no es menor el tema. No, definitivamente. Claudio, vayamos a la regularización de los barrios. ¿Cuánto cree que se va a poder aplicar? ¿Y en qué consiste la resolución 40? El 400, perdón. Mirá, esa es una de las demostraciones de otro tema que también, pobre Paulino, estás cansado de escucharme, he repetido hasta el hartazgo que la maraña burocrática del Estado argentino, si bien la condición sine qua non para que exista mercado inmobiliario es la existencia de crédito a tasa pagable, a tasa razonable, hay una serie de circunstancias que son tan o más gravosas, inclusive que la falta de crédito. Y esta resolución viene a ser un principio de demostración de aquello que hablábamos. Esto es, la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Gobierno, la Dirección del Reglamento Territorio Urbano, tomó cartas en el asunto definitivamente. Y, ¿qué pasaba? Ha habido una realidad de más de, como vos bien dijiste en el exacto número, más de 100.000 lotes, 100.000 lotes, unidades, de 200 y pico emprendimientos, que estaban hechos, que eran una realidad social, pero que no podían llegar a acceder al título, producto de la marabunta de expedientes y carretillas con expedientes que iban de un organismo a otro en la provincia de Buenos Aires. Esta circunstancia y esta resolución, deja por tierra y como pasado pisado todo ese procedimiento, crea un procedimiento que tiene principio y fin, con lo cual, en un proceso de aproximadamente 90 días, los desarrollistas, aunque tengan que hacer una nueva carga de datos en estos nuevos expedientes, tienen la certeza de que van a estar en condiciones de ofrecerle finalmente al consumidor final, al usuario, al cliente, al adjudicatario, depende de las modalidades de la comercialización, su título de propiedad. Este es un tema no menor, yo diría, no menor, no, un tema trascendente, porque en el imaginario colectivo muchas veces sucede que cuando vos hablás de barrios privados, emprendimientos, barrios abiertos y demás, inexorablemente aún le viene a mente el Corredor Norte. Ficlar, Tigre, Pilar. La gente del Corredor Norte, que tiene tanto derechos como otras, por supuesto, en general tiene más amparo social, familiar, y entonces vos tenés tu lote, no lo tenés escriturado, pero bueno, tenés un tío, un primo, un padre, un cuñado, un amigo, que te viabiliza la posibilidad de construir sobre ese lote y finalmente te afincas y es tu vivienda. Estás en un tembladeral, porque la verdad, verdadera vivienda es tu título de propiedad. Sí, claro. Pero físicamente estás. Lo más grave es que los dos tercios, te diría yo como mínimo, de esos 100.000 unidades son en el segundo y tercer cordón. Y en ese lugar, Paulino, el título de propiedad es la llave maestra para acceder al crédito hipotecario tipo Porcrear, Banco Provincia, lo que fuere, más allá de la conciutura de tasas. Sí, 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 claro, lógico. Con título de propiedad el crédito es viable, sin título de propiedad el crédito es inviable. Es inviable. Con lo cual, ese señor hoy vuelve a recuperar la esperanza de llegar a este aspiracional tan añorado por los argentinos que es en algún momento determinado, con esfuerzos, con sacrificios, con cuotas a veces altas o demás, pero llegar a tener su vivienda, que para el argentino y por la historia argentina es muchísimo más que un lugar para ir a comer y dormir. Es el refugio de estabilidad frente a un país que lamentablemente en los últimos 70 años nos ha tenido a mal traer con las inestabilidades. Desde ese punto de vista, esta resolución es digna de ser mirada como un ejemplo... Está muy bien, Claudio, pero ayúdenme en la brevedad porque me estoy quedando sin tiempo. Lo que le quiero preguntar es cuánto tiempo tarda eso en efectivizarse. Dos meses, tres, cinco, ocho, el trámite es expeditivo, no lo es. El trámite es expeditivo. Bien. Yo te puedo asegurar que antes del fin de año están la mayoría de los barrios empezando a escriturarse. ¿Y los barrios tienen que hacer el trabajo, lo tiene que hacer el propietario que no tiene la escritura? No, lo tiene que hacer en general el desarrollista. El desarrollista, perfecto. Que están dispuestos a hacerlo porque es la otra faceta tremendamente importante. Sí, sí, claro, porque les beneficia. El desarrollista, la expectativa es decir, bueno, si puedo empezar un negocio y terminarlo, entonces puedo volver a invertir. Sí, claro. Claudio, le mando un abrazo. Gracias por este ratito. Termina hoy en la mañana, muy gentil. Te hago una pregunta cortita, porque el otro día te estuve viendo qué pasó con tu corresponsal que sufrió ese ataque personal. ¿Está bien? Ah, me descolocó, perdón. Sí, está bien, sí. Te pido mil disculpas. Pero el otro día me quedé tan impactado en verlo en vivo por teléfono, por televisión. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, está bien, está repuesto. Los daños fueron materiales, un móvil, una cámara, un celular roto que tuvo que ser cambiado, y la agresión en medio de un conato de residuales dentro de una protesta importante, como habitualmente ocurre tristemente con los extremos. Un abrazo, Claudio. Me alegro que el periodista esté bien y te mando un gran abrazo a tu disposición, como siempre, Paulino. Muy gentil, ¿eh? Termine hoy en la mañana. Claudio Caputo, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo alusión a lo que pasó el Día de la Mujer con nuestro colega que estaba trabajando allí. Y, bueno...